Angar Tejano Angar Tejano Angar Tejano Baila, baila mi amor En brazos de otro querer Mientras tú bailas con él Me imagino que soy yo Baila, baila mi amor Quise herir tu corazón Porque te abrazas con él Bailando nuestra canción Oh, te observo a ti No, no, no puede ser Que a no ser mate a ti Yo siento que soy él Baila, baila mi amor Nunca olvides que te amé Sigue bailando mi bien Y te digo adiós No, no, no sé por culme Baila, baila mi amor No, no pyro No, no, no怎麼辦